Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes a todas las familias que siempre están ya aquí ligados con nosotros para compartir un hermoso domingo de familia, compartiendo sobre todo con nuestros jóvenes y también compartiendo ciertamente con los mayores, con los papás, con las mamás. Lo importante es ir descubriendo tantas lindas cualidades, tantas lindas riquezas y también tantas lindas actividades que los jóvenes nos ofrecen a nivel social y a nivel de iglesia ciertamente. Hoy estamos compartiendo con el movimiento juvenil guaneliano, Luis Guanela. Vamos a conocer entonces esta espiritualidad. Los jóvenes que vienen también son seminaristas, ellos ya se van a presentar enseguida y vamos a compartir así un lindo domingo esta hermosa tarde. Muy bien, muy buenas tardes queridos jóvenes, están preparados para compartir. Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestro programa así, vamos a comenzar presentándonos, así nos conocemos. En primer lugar queremos agradecerle por esta invitación que nos has hecho por este día de hoy. Y bueno, yo me llamo Flaviano Vázquez, soy del departamento de Concepción del Instituto de Loreto y hace seis meses que estoy en la congregación guaneliana. Entonces añade yo, vaya Ina, yo soy concesionero también, ¿eh? Muy bien, Loreto, muy bien. Aquí vamos al siguiente, vamos a presentarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación desde ya. Yo soy Eliana Blanco, soy asesora laica del movimiento a nivel nacional y muchas gracias. Muy bien, bienvenida entonces Eliana que está también con nosotros como asesora, entonces, del movimiento que ustedes tienen guaneliana. Bueno, vamos aquí, vamos a conocerte. Sí, buenas tardes padre, muchas gracias por el espacio que nos ofreces. Mi nombre es Antonio Oviedo, soy de la localidad de Tebicuario, departamento del Guairá y hace un año seis meses que estoy como seminarista con los siervos de la caridad. Mejor conocido como guaneliano. Guaneliano. Sí, sí me puedo, hablando de Tebicuario, el río Tebicuario, de aquel lado de Villarica, ¿verdad? Este lado que no es Oviedo, ¿o no? No, o sea, nosotros tenemos el límite con Paraguari. Ya. Con Paraguari, sí, en el límite mismo estamos. Ah, o sea, pero digo, el río es el límite, el río Tebicuario, ¿o no? Sí, es el límite. Ya, o sea, que vos estás del otro lado entonces. Sí. Guairá, Ináñez. Guairá, sí, claro que sí. Bueno, hasta antes con la iguaza, Ináñez, entonces, pero... Sí, es Chiquitonga. Es Chiquitonga, sí. Bueno, ¿todian de santo nadie? Claro que sí. Bueno, muy bien, vamos a conocer aquí entonces al otro. Muy buenas tardes, padre. Muchas gracias por el espacio que nos brinda. Mi nombre es Jonathan Mesa, soy de aquí de Asunción y también hace nueve meses que estoy como seminarista de la congregación guaneliana, de los siervos de la caridad, y estoy como coordinador del movimiento juvenil guaneliano. O sea, que al mismo tiempo sos también coordinador. Sí, prácticamente mi apostolado sería la coordinación del movimiento juvenil guaneliano. ¿Y antes de entrar o estuviste en el movimiento? Sí, yo estoy en el movimiento ya desde el 2012. Ya. Y prácticamente en el movimiento sentí el llamado. ¿En serio? Sí. O sea, trabajando ahí, te entusiasmaste. Sí, sí. ¿Cómo es de la caridad, dijiste? Ciervos de la caridad. Ciervos de la caridad, sí. Yo siempre les conocí como guanelianos, la verdad, se les conoce más así. La congregación en sí tiene el nombre de Ciervos de la caridad. Ciervos de la caridad, ya. Bueno, entonces estamos así compartiendo junto con estos jóvenes que están viniendo también de esta congregación, para Ciervos de la caridad, y sobre todo también del movimiento aquí que representa especialmente Eliana, que es una laica. Andá, ahí es seminarista. Puede ser que sea religiosa, o no. Porque la guaneliana también tiene la religiosa, ¿verdad? Sí. O sea, pensé que era mi camino. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Ya terminaste el colegio? ¿Cómo estás? No, estoy en la facultad. ¿De la facultad? Sí. Estoy dando derecho. ¿Derecho? Sí. A la cuenta. Y por nada, vean, me encanta, ya tienen órdenes todos, ¿verdad? Sí, obviamente. Bueno, entonces Eliana y aquí los jóvenes también. Ahora, sería interesante porque estamos compartiendo ahora con muchas familias, ustedes saben, a través de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, y quisiéramos escuchar un poco, vamos a comenzar allá por Jonathan, o Jonathan, ¿cómo es? Jonathan. Jonathan, Jonathan. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto del carisma, de la espiritualidad guaneliana de los siervos de la caridad? Bueno, primeramente, San Luis Guanela en el principio creó dos congregaciones, una masculina, que es la de los siervos de la caridad, y una femenina, que es la de las hijas de Santa María de la Providencia. El carisma en sí es el mismo, solamente que sería femenina, la diferencia sería que una es femenina y otra es masculina, ¿verdad? El carisma en sí fue, el carisma de San Luis Guanela en sí fue un amor y una entrega a la Eucaristía, principalmente, a la vida sacramental, al encuentro con Cristo, a los momentos de adoración, y luego ya las obras que él fundó, que las cuales nosotros también estamos aspirando a servir, son ya frutos de ese amor a la Eucaristía y a Cristo mismo, ¿verdad? Sí. Él, primeramente, fundó casas para buenos hijos, así los llamaba a los niños con capacidad diferente. Ah, ya. Y también creó escuelas, también, juntamente con las hermanas. Sí. Y luego también hizo hogares de ancianos. Y entonces, él en sí enfocó el carisma a los más necesitados de entre los necesitados. Él llamó así al carisma en sí. Principalmente al inicio de la obra, de la congregación, se le llamó a la casa el arca de Noé, porque recibía todo tipo de personas con diferentes necesidades, tanto pobreza espiritual como pobreza material. Entonces, por eso, al empezar, se conoció la obra como el arca de Noé. Y luego, ya se fue extendiendo por el, digamosle, por el mundo. Claro. Y el carisma en sí sería ese, el recibir al que llegue a la casa, el brindarle una experiencia de amor fraterno que salga con esa sensación de que es su familia. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros en sí haríamos como carisma, el brindar un espacio de familiaridad. Ya. Bueno, vamos a seguir un poco, entonces, conversando más, pero ahora desde los jóvenes quisiera conversar aquí con Eliana. ¿Cómo ustedes, vos que sos coordinadora a nivel nacional? Asesora. Esto, ¿eh? Asesora. Asesora a nivel nacional de título tuya de boina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen esto que decía Jonathan? O sea, ¿cómo ustedes presentan a los jóvenes y cómo viven los jóvenes esta espiritualidad? Sí, o sea, la verdad que nuestro fundador nos dejó una tarea muy grande, porque el llegar a imitarle, o sea, es difícil hoy en día, ¿verdad? Pero le damos a los jóvenes la posibilidad de ir conociendo más y haciendo cosas por los demás con los voluntariados en las misiones y en los voluntariados, por ejemplo, hacemos actividades con y para los abuelos, ¿verdad? Y vienen de sus diferentes comunidades en diferentes tiempos y así, o sea, así imitamos la vida de nuestro fundador. Luego en las misiones, o sea, obviamente llevamos el evangelio, pero en las jornadas que hacemos al finalizar las misiones mostramos más el carisma y les decimos que justamente imiten queriendo a los más necesitados de entre los necesitados, ¿verdad? Sí, decían un poco, Eliana, ¿cómo hacen sobre todo ese camino? Ustedes tienen ya unas normas, unas reglas, un camino de la espiritualidad para presentar a los jóvenes, eso es lo que me interesa saber un poco, porque hay muchos jóvenes y muchas familias que están escuchando, entonces ellos quieren saber realmente cómo se hace, cómo se le presenta eso que aquí ustedes están presentando como la espiritualidad juvenil general, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacen trabajar a los jóvenes? ¿Cómo le hacen sentir? ¿Y cómo ellos van entrando en este servicio? Bueno, tenemos unos retiros, ¿verdad? Que se inicia con el primero que es Siguiendo una Estrella. Una vez que hagan el retiro, ahí pasan a formar parte de los grupos juveniles. Ah, lo que nos expliqué, este retiro lo hacen los chicos de confirmación en el último año. Ah, ya. Entonces, sirve como un paso más para no dejarles ahí sin nunca. O sea, al finalizar entonces ellos harían como una opción, ¿verdad? Claro. Harían como una opción para... Ahí le presentamos el carisma y obviamente los que se sienten llamados pasan a formar parte de los grupos juveniles. Y hay muchos jóvenes que aceptan eso, que entran dentro de esta dinámica. Sí, o sea, no llegan a entrar todos los que terminan la confirmación, pero sí. Por lo menos la propuesta. Sí, aceptan algunos. Ya. Bueno, muy bien. Entonces estamos así con los jóvenes del movimiento guaneliano, siervos de la caridad, se llama así entonces esta congregación. Están los padres y están también las religiosas. Vamos a seguir conversando más y vamos a ir conociendo esta hermosa espiritualidad dentro de nuestra iglesia, que es una propuesta muy linda también. Aquí nos decía recién justamente Liana, por ejemplo, para aquellos jóvenes que están terminando la confirmación. Y después entonces que puedan tener un camino, ¿verdad? O sea, una opción, cómo seguir su formación cristiana y sobre todo dentro de una espiritualidad concreta para que puedan entusiasmarse, ¿verdad? En vez de estar en el huiroreí, ¿verdad? Entonces que piensen en cosas positivas, ¿verdad? Así es Liana, ¿eh? Bueno, muy bien. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper la barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 552524. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Y volvemos, volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con los jóvenes del movimiento juvenil guaneliano. Estamos compartiendo sobre la espiritualidad, estamos conociendo sus actividades y especialmente las lindas propuestas que nos traen también aquí los tres que son seminaristas, que se han presentado ya, ¿verdad? Flaviano, después está Antonio y está Jonathan, que son los seminaristas. Incluso que te dice, va a llevar a oír a Loreto, va a llevar a Norteño. Bueno, y le tenemos también a esta niña, Eliana, que es ya, este está, así se pone ya cuando le digo a esta niña, ¿verdad? Ya estamos. Está por ser ya una doctorcita, ¿verdad? Derecho está estudiando en el cuarto año ya. Bueno, entonces queremos escuchar más cosas interesantes, ¿verdad? Que nos proponen y ofrecen también para nuestros jóvenes. Entonces vamos a escuchar un poco. Antonio, ¿qué bueno podés decir sobre todo del fundador? ¿Quién fue este Luis Guanela? Y después un poco de la presencia que ustedes tienen aquí en el Paraguay. Sí, don Luis Guanela nació el 19 de diciembre de 1842 en Campodolchino, que vendría a ser el norte de Italia, ¿verdad? Hijo de Lorenzo Guanela y María Bianchi. Desde chico él fue teniendo experiencias así que más o menos fue definiendo cuál era su vocación, ¿verdad? Y a los 12 años, cuando tenía esa edad, asesorado un poco por su tío Gaudencio Bianchi, ¿verdad? Quien le consiguió una beca para ir a estudiar en el Colegio Galio de Como y de esa manera él se lanzó, ¿verdad? A esa edad ya a lo que sería su camino vocacional, lo que él quería alcanzar. Desde el principio tenía una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y eso es lo que él tenía, ese anhelo siempre de estar al servicio de los pobres y para los pobres. O sea, desde pequeño luego ya, entonces. Sí, tuvo una experiencia de chico. Interesante. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido esa experiencia? Sí, en donde, y él mismo narra, ¿verdad?, en uno de sus libros, que tuvo para él una visión de un ancianito. Él como era chico, ¿verdad?, glotón, goloso, ¿verdad? En esas épocas había como conos de caramelos, ¿verdad? Ah, ya. Entonces él, cuando conseguía dinero para comprar eso, ya lo compraba, ¿verdad? Y una vez dice que tenía que dejarlo afuera para entrar a la parroquia. Ah, ya. Entonces él, como para que nadie coma la golosina, lo guardó así entre las leñas, ¿verdad? Ah, sí. Y en ese momento él ve a un anciano que le pide un caramelo y él no sabía qué hacer. O sea, eso es en la visión, él está viendo. Sí, él como consideró una visión, sí. Ah, ya. Una visión. Entonces él lo esconde como para no invitar. Y en ese momento él como que reflexiona y se da cuenta, ¿verdad?, de lo que hizo. Y al darse la vuelta, el anciano ya no estaba. Y él mismo dice, él mismo dice que es una experiencia que se le quedó marcada para toda la vida. Y de alguna manera, o sea, pequeñas experiencias. O sea, un caramelito le cambió la vida. Claro que sí. Sí. Qué interesante. Y cuentan, ¿verdad?, de que él mismo, ¿verdad?, a los ancianos los complaceó un poquito con algunos caramelos y esas cosas para hacerles sentir bien. Claro. O sea, como atraerlos para presentarlos. Sí, sí, sí. Bueno. Y fue ordenado, sí. Sí, sí, sí. Sacerdote en el año 1866. ¿1866? 1866, sí. Y cuál es la relación con Don Bosco, sobre todo, de Luis Guanela. Sí, la relación con Don Bosco es que en aquel tiempo Don Bosco ya tenía una obra hecha, llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y a él como que le fascinó porque coincidía un poco con lo que él quería alcanzar, ¿verdad? Ah, ya. Entonces tuvo la oportunidad de ir con Don Bosco y de estar con él por tres años. En el oratorio, ¿verdad? De Turín. De Turín, sí. Así mismo. Pasó con Don Bosco todo ese tiempo y llegó un momento donde él seguramente entró como una especie de crisis, ¿verdad?, por el anhelo que él tenía, por lo que quería alcanzar, por lo que él quería hacer, tener también su obra, fundar su congregación. Y lo de Don Bosco fue para él de gran ayuda, ¿verdad?, porque más o menos conoció y supo lo que es. Y entonces llegó el momento donde él tuvo que desprenderse de Don Bosco. Claro. De Don Bosco, sí. Y él mismo narra, ¿verdad?, en su autobiografía, que ni siquiera la muerte de su padre le dolió tanto como abandonar a Don Bosco, porque surgió como un cariño fuerte hacia él, ¿verdad? Claro. Por todo lo que aprendió y demás. Y eso fue un poco para él, salir, desprenderse de Don Bosco e iniciar su obra, ¿verdad? Sufrió mucho, lo trataron de loco, tuvo muchos enemigos, por así decirlo, porque lo trataban de revolucionario, como que quería que la gente se levante, ¿verdad?, cambiar la forma de pensar de aquel tiempo. Y entonces como que le tenían y las autoridades de aquel tiempo hacían todo lo posible para bloquearle, ¿verdad?, que él siga, siga con su obra. Entonces lo mandaron de aquí para allá, entonces como para acomodarle también, porque seguro llegó también a oídos de las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, y entonces... Entonces, él era diosesano entonces también, ¿verdad? Sí, diosesano. Justamente decían las autoridades que él buscaba convertir el valle en un convento, prácticamente que de tantas vocaciones sacerdotales y religiosas que él iba fundando, o sea, iba acercando tanto a la obra de Don Bosco como también a la casa del Cotolengo. Entonces decían que él quería convertir toda la población en curas y monjas. Entonces prácticamente por ese lado también iba un poco la... Digámosle, estaban siempre a la vista de las autoridades. Claro, claro, claro. Qué bien. Qué interesante entonces lo que estamos reflexionando aquí, ¿verdad? Casi siempre los santos son un poco medio perseguidos, ¿eh? Eso lo vemos casi siempre en la sociedad, ¿verdad? Incluso en la misma iglesia no siempre son entendidos, ¿verdad? Don Bosco también sufrió mucho en ese sentido, ¿verdad? Lo consideraban loco, lo querían llevar al manicomio. Pero se dan cuenta que en este tiempo también vemos a un Don Bosco, a un Luis Guanela, Don Orione, Cotolengo, Cafaso. Todos estos son santos y vivió en el mismo tiempo y todos más o menos vivió en el mismo círculo, ahí cercano. Domingo Sabio, ¿eh? Imagínense, o sea, todos ahí cercanos. Este... María Mazzarello, todos son santos de ese tiempo, ¿verdad? Es interesante dentro de la iglesia. Bueno, y vamos a seguir conversando, porque ahora quiero conversar ahí con este Flaviano, sobre todo, entonces vamos a ver un poco Concepción, allá de Loreto. ¿Pero de qué parte misma, entonces, de Concepción sos vos? Sí, de Uwapoí, Loreto. ¿Eh? Uwapoí, Loreto. Uwapoí, ¿verdad? Y cuáles, ¿eh? Entonces, vamos a Uwapoí. Barreto, Toloma, ¿verdad? Sí, Carmen, ese es Barreto. Bueno, ¿y cómo nació tu vocación? ¿Cómo es que vos sentiste ese llamado para entrar dentro, ¿verdad?, de la espiritualidad guaneliana? Bueno, yo la verdad tuve la inquietud de formar parte de una congregación religiosa ya hace más de los 15 años. Ah, sí. Y entonces, en 2015, yo tuve una pequeña experiencia vocacional allá con los salesianos, en el Pacaray. Ah, en el Pacaray. Sí, 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 sí. Fue en 2015, y usted creo que nos dio el curso Biblio. ¿Eso Biblio? Sí, mami, vos vayas y yo te pago a vender. En serio, mira qué interesante. ¿De qué hablamos? ¿De la Biblia? Sí, 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 sí. Seguramente, supe, una pequeña parte, sí, sí, sí. ¿Y después? Y luego, quería decidirme para quedar, pero luego, por A, B motivo, me tuve de nuevo que quedar con mis abuelos, porque yo, desde que tengo uso de razón, vivo con mis abuelos. O sea, ellos prácticamente me criaron. Sí, 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 sí. Entonces, por ese motivo, yo me tuve que quedar con ellos. Como ellos ya se habían quedado solos, ya no tenía una persona a quien les cuidara, entonces, yo tomé la responsabilidad de la casa. Y, precisamente, el año pasado, ya es en diciembre, ya la inquietud se me volvió a entrar en mí. Y quería decidirme y entre no decidirme. Entonces, lo que dije, si yo no me decido ahora, entonces, ¿cuándo voy a decidir? Entonces, busqué, por ejemplo, en internet, alguna congregación religiosa, porque ella tenía, tipo, una vergüenza ya de querer entrar con los salesianos. De la misma espiritualidad, más o menos. Escuchamos recién que decía Don Bosco con Guanela, muy cercano. Y busqué una congregación donde, pues, se transmitía también el carisma similar de los salesianos. Y la primera página que salió fue el Movimiento Juvenil Guaneliano. Y en ese tiempo me comuniqué con Jonathan. Y luego él me pasó el número del formador, que ahora es nuestro formador, el hermano Teodonilo. Me pasó su número y me contacté con él. Y fijamos la fecha en que yo iba a hacer la experiencia. Amate, Gobi, ya veo, y gusto, Virginia. ¿Qué tal esa experiencia? Y desde el primer día, o sea, una semana por ahí, digamos que yo quería volver, llegué a mi casa. O sea, no estaba contento. Y luego, por ejemplo, me decidí. Me gustó el estilo de vida de ellos. Y prácticamente me quería quedar. Ya no me quería ir más a mi casa. Sí, sí, sí. Y entonces me fui, me quedé ahí 12 días. Me fui a mi casa 8 días para preparar mi cosa, para venir ya definitivamente. Vine y desde ese entonces ya no quería más volver a mi casa. O sea, volví a mi casa en junio, en julio, en las vacaciones. Pero lo único que quería era volver de nuevo. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes. Estos son tres seminaristas de la congregación, ¿verdad? De los guanelianos. Ciervos de la caridad, ¿verdad? Así era. Ciervos de la caridad. Ciervos de la caridad, ¿verdad? Decir Ciervos de la caridad. Más bien los conozco siempre como guanelianos y guanelianas, ¿verdad? Y estamos también aquí, ¿verdad? Con Eliana, que ella es del movimiento principalmente como asesora laica dentro de los grandes movimientos. Volvemos enseguida y vamos a seguir conversando con estos jóvenes que nos presentan cosas hermosas de su movimiento. Más jóvenes para los jóvenes enseguida. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbú. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación, Ñan de Yara Nyenbú. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas. Vengan y unidos, expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación, Ñan de Yara Nyenbú. Aquel sendero que lo conducía a la Soledad de Olmo, una minúscula reunión de casas en la montaña, era también un sendero interior que Don Luis sabía que debía recorrer por entero y pensó que quizás justamente en aquel aislamiento encontraría respuesta a sus afanes. Los tres meses transcurridos en aquel pequeño centro del Valle Espluga fueron intensos en trabajo, en estrecho contacto con la gente del lugar, con la cual compartía el trabajo del campo, los momentos de conversación, la oración y la asistencia espiritual. Pero sobre todo fueron jornadas de estudio y meditación solitaria, en las cuales pudo reflexionar más profundamente sobre el rumbo que su propia vida estaba tomando. Y fue justamente en aquella soledad interior que iba cobrando forma una luz que de allí a poco se revelaría como una profunda intuición y que se concretó pronto en un verdadero anuncio. Se supo, en efecto, que había fallecido el párroco de Pianelolario, un pueblo en las orillas del lago de Como. Una vez más, una voz se le presentó y como un susurro le dijo «Tú serás su sucesor». En efecto, en otoño, el obispo lo nombrará administrador de esa parroquia, donde permanecerá nueve años. A principios de noviembre de 1881, Don Guanela llega a Pianelolario. El otoño es muy frío, pero no tanto como la atmósfera que lo recibe en el pueblo. Los primeros tiempos, de hecho, serán muy difíciles, sobre todo por la actitud de desconfianza que encontrará hacia su persona, en particular por parte de un grupo de jóvenes consagradas que trabajaban desde hacía años en la zona con Don Copini, el párroco recién fallecido. Don Guanela recordará a continuación que a su llegada no le dieron ni siquiera una mesa y una silla, pero aquel comienzo tan difícil no le perturba. Ya está acostumbrado a afrontar dificultades de este tipo y sabe que toda obra requiere su tiempo y tiene un costo para concretarse. En efecto, tras algunos meses, la actitud hostil dejará espacio a una decidida y convencida colaboración por parte de quienes se habían puesto en su contra. Entre ellos, también las hermanas Clara y Marcellina Bosata, que estarán entre las personalidades más decididas en el trabajo de consolidación de la obra femenina guaneliana. Junto a ellas, Don Luis iniciará la misión a favor de los pobres, de los ancianos enfermos y de los niños. Y estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos con estos jóvenes que vienen del movimiento guaneliana. Nos visitan hoy y así podemos conversar. Y sobre todo, como carisma dentro de la iglesia, la riqueza infinita que inspira el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, para que tantos jóvenes y tantas familias también se entusiasmen y encuentren un camino. Cada uno ore como vos, Juan. Bueno, vamos a conversar un poco con Jonathan. Nosotros queríamos saber también, y por eso esa pregunta que lanza, simplemente, pero después podés comentarnos más. Sobre todo, ¿cuántos religiosos trabajan dentro de la congregación? Y sobre todo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Y dónde se encuentran, Jonathan? Sí, actualmente tenemos tres comunidades activas. La primera sería en la parroquia San Miguel, que sería en el centro de Asunción. Y allí tendríamos un colegio que se llama Colegio San Luis Guanela. Tendrían desde la iniciación del colegio hasta lo que sería la media. Y luego tendríamos ahí también parroquia. Y en la parroquia La Piedad también hay una comunidad que es cerca de la Escaballería, cerca de la Vía Férrea. Y ahí tenemos una parroquia. Esa es aquí en Asunción. Es en Asunción, sí. Una parroquia y allí tendríamos catequesis. Y allí estaría un hogar de ancianos, que se llama también Hogar de Ancianos La Piedad. Tendríamos actualmente aproximadamente 20 abuelitos. Y allí estarían cinco religiosos. Serían tres sacerdotes y dos hermanos religiosos. Y en la comunidad de San Miguel hay dos sacerdotes. Y también tendríamos una comunidad inactiva. Estaría en La Piedad, en La Candelaria, en Aregua. Y la casa de allí se usa... ¿Por qué inactiva? ¿En qué sentido inactiva? No tendría una comunidad religiosa actualmente allí. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Y allí... O sea, está la obra. Está la obra. ¿Y en qué se está utilizando? ¿Casa de retiro? Es una casa de retiro. Ah, sí, sí, sí. Ya. En el principio, digamosle, se utilizó como seminario. Ah, sí. Es una casa bastante grande, como para 80 personas. Sí. Que en aquel entonces había muchas vocaciones. Entonces se calculó de esa manera el tamaño de la casa. Y hoy se usa como casa de retiro. Entiendo. Generalmente siempre está activa en ese sentido de que es las casas de retiro y todo eso. Claro. Y por último, la comunidad de Caguazú. Allí tendríamos tres sacerdotes y sería... Allí tendríamos un hogar de buenos hijos, de niños con capacidad diferente, de diferentes edades y de diferentes también, digamosle, así como te digo, de capacidad diferente. Sí. Y hay muchos de esos chicos allí. Sí. Pero ¿dónde van? ¿Solo ahí de esa parte de Caguazú o van también de otros lugares? Sí. Son de diferentes partes de Caguazú generalmente. Se les da... Se les ayuda, se les da clases de catequesis, se les hace acompañamiento a las personas que tienen discapacidad visual. Por ejemplo, se les enseña el braille, lengua de señas, todo el acompañamiento a las diferentes... Vos, por ejemplo, Jonathan, estás practicando ya eso. Por ejemplo, ¿sabes el braille? ¿Ya sabes? Y la verdad que todavía no... Pero ustedes, ¿entran después en eso? ¿Todos los seminaristas? Sí. Luego ya como religiosos vamos a viendo en el lugar donde nos mandan, digamosle, entonces nosotros, pero de a poco nosotros vamos también adquiriendo todo eso que es necesario para nuestro carisma, digamosle, el sistema braille, la lengua de señas y todas esas cosas. Ya. O sea, un servicio muy interesante también para los... Bueno, vamos a hablar un poco ahora con Eliana. Vamos a ver un poco sobre lo que están haciendo con los jóvenes, porque vos como laica, entonces vos estás más en otro. Ellos están hablando un poco del aspecto, ¿verdad? De lo que hace un seminarista, lo que hace la congregación como tal, ¿verdad? Y que es una oferta, ¿verdad? Para tantos jóvenes también que quieran trabajar de esta manera. Pero cuando hablamos del movimiento juvenil laical, ¿cuál sería la propuesta que ustedes hacen y vos como asesora acompañando a estos jóvenes? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro pilares. El de la formación, oración, apostolado y adoración. Y en el apostolado es que los grupos varían, digamos, su servicio, ya que dependiendo de la distancia y de qué obra esté en su ciudad o comunidad, entonces ofrecen eso. Los de Caguazú van cada tanto a la obra, que es como un colegio, porque se van y dan clases en Caguazú. En Arehuá, por ejemplo, la mayoría son catequistas y con su servicio, ahí es donde está el grupo de baile, baile cristiano. Con eso, ellos van a retiros o donde le soliciten. Los que están en Asunción, sí tienen la posibilidad de ir a los hogares de ancianos. O sea, el de ancianos y ancianas. Sí. Y entonces, ese sería así. Perdóname, Adriana. Cuando me dijiste el grupo de baile, ¿es un grupo ya como un elenco estable? Sí, así mismo. ¿Y qué hacen? ¿Son estos jóvenes? ¿Y qué hacen? ¿Van y ofrecen qué cosas? Y con músicas cristianas hacen alabanzas por medio del baile. ¿A quiénes? ¿A quiénes le ofrecen eso? ¿A quiénes les piden? ¿Las parroquias, los grupos, los colegios? El grupo se llama Misterio de Amor. ¿Ah, sí? Sí, así que le pueden buscar en Facebook. ¿En serio? Y pueden solicitarles, sí. ¿Y tienen mucha actividad, mucho trabajo? Sí, tienen mucho movimiento realmente. ¿En serio? Más en época de Pascua, Pente, pero sí durante todo el año. Son los cantos, son a través del arte. Sí. Mira qué lindo, qué interesante. Y en San Miguel tenemos el grupo musical. Ya. Mira qué interesante. Entonces ahí el grupo musical. Es también, justamente sí, eso también es un apostolado. Sí. Porque por medio del don que te dio el Señor, digamos, transmitís, evangelizás. Sí, sí. Y vos Antonio, vamos con Antonio aquí. Sí. Ya que nos estás diciendo hace rato. Vos en qué, por ejemplo, estás trabajando así directamente, ¿qué es lo que más te gusta? Esto te toque mucho porque veo que hay diversidad aquí, ¿verdad? Sí, uno de los aspectos a recalcar y a resaltar del carisma guaneliano es que es muy extenso. ¿En serio? O sea, tenés a elegir, digamos, muchas posibilidades. Muchas posibilidades, sí. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo ahí mismo donde estamos, donde tenemos el seminario, está el hogar de ancianos. Entonces tenemos un contacto directo con los abuelos. Que generalmente los fines de semana vamos ahí, ayudamos a cortar, a sacarles la barba. Eso lo hacen ustedes mismos. Nosotros, o sea, le damos una mano a los encargados. A los encargados. Que sería la enfermera, o sea, los personales que están ahí siempre, ¿verdad? Y a los jóvenes, ¿qué le ofrecen en este sentido? ¿Cómo le acompañan? A otros jóvenes, por ejemplo, un joven que está viendo, una mamá que está viendo en este sentido y quiere que su hijo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Se integre, ¿verdad? Y que haga un servicio así o que a algún joven le esté gustando ir ahí a trabajar con los ancianos. ¿Cómo harían? Y el hogar de ancianos, o sea, previo aviso, recibe, ¿verdad? Por ejemplo, si una familia o un grupo quiere ir a ofrecer la merienda, hay esa posibilidad. O si quiere ir a pasar un día con los abuelos, también existe la posibilidad. Entonces, se avisa nada más, se llama al hogar y se ve qué día se puede, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema para lo que necesiten. O si quieren llevar algún tipo de donaciones o cosas, se pueden contactar. Bueno, después, el grupo juvenil mismo es La Piedad, quienes los jóvenes tienen también un contacto directo con los abuelos, o sea, más a menudo, más frecuentemente, ¿verdad? Entiendo. O sea, que los jóvenes también están invitados a formar parte del grupo juvenil. Claro. Y el grupo de San Miguel también, que de alguna u otra forma, en ciertos momentos, van también, se acercan al hogar y hacen su servicio. Claro. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco con Flaviano. De todas tus experiencias que hasta ahora, ya que dijiste que me gustó y me quise quedar y me quiero quedar verdaderamente con esta espiritualidad. ¿Vos qué experiencias ya estuviste haciendo en estos meses en que ingresaste? Bueno, la gran experiencia que tuve es convivir con los abuelos, porque prácticamente nosotros, como cerquita de estar nuestra casa de formación con los abuelos, entonces vamos a pasar el día. A veces, por ejemplo, nos quedamos por la noche a hacer guardia, porque hay veces que los personales no vienen, o sea, tienen algún compromiso y piden permiso para no venir, entonces nosotros tomamos el cargo de ellos. ¿Ustedes están viviendo luego ahí, verdad? No, no estamos viviendo. Anteriormente se vivía ahí, y luego se volvió a retomar la casa de formación y actualmente ahora vivimos ahí. Ya. ¿Dónde me dijiste que era la casa de formación? En la casa de formación se llama Casa de Formación Félix Frontini, que está cerquita del Hogar de la Piedad, o sea, en el mismo terreno. Ah, en el mismo terreno. Sí. Pero van a prestar ese servicio, que no está muy lejos, entonces. Entonces, así estamos conversando con estos jóvenes, con la espiritualidad guaneliana, siervos de la caridad. Y vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información, podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos La calidad educativa al alcance de todos Se llega el verano y también el calor No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos expandamos el reino de Dios Demos a conocer el evangelio de Jesús No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas Tantas que han pasado aquí a través de este programa Mi experiencia acá en el grupo en Alcohólico Anónimo en esta comunidad Fue mi adicción al alcohol La enfermedad del alcoholismo que tuve Siempre me decían Yunta con la problema en Guaranita Para que se entienda Entonces me decían a mi papá Vos sos bueno Vos sos estudioso Vos sos lindo Y tu yunta vos te está matando Alejátenla de tu yunta Entonces yo le insto a los familiares Que no tengan vergüenza Que vengan y se asinceren con uno mismo Porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros Nosotros no le podemos hacer Ni yo no le puedo cambiar a mi hijo Y menos a mi esposa que no es de mi sangre A su hermana o a sus personas afines De repente esa persona puede conocer la solución Pero traten de decir Que traten de decir Porque la adicción Como etimológicamente significa no decir Adicción No decir Entonces que traten de liberar Y ahí se van a sentir Que dieron el primer paso Estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia Con estos jóvenes maravillosos del movimiento guaneliano Que comparten con nosotros su vida Que comparten con nosotros su espiritualidad Pero como siempre Nosotros también tenemos nuestro tiempo limitado Entonces vamos a ir escuchando Algunas de las propuestas principalmente Que nos van dejando Y después también un hermoso mensaje Que nos dejan a todos nosotros A las familias Y a nuestros jóvenes Que estamos aquí siempre prendidos Con más jóvenes para los jóvenes en familia Vamos a escucharte un poco Jonathan a vos Sí, más que nada la invitación A los diferentes grupos juveniles que tenemos Tenemos actualmente siete comunidades activas De las comunidades juveniles De las cuales seis están en el movimiento juvenil guaneliano Sí, tenemos la comunidad en la parroquia San Miguel Que es el grupo juvenil que se llama Jóvenes con Don Guanela Ellos se reunirían los sábados A las cinco de la tarde Estarían todos invitados Su apostolado sería el servicio En las catequesis También tendrían una banda de música Y servirían siempre en la catequesis Luego tenemos en la parroquia La Piedad Que el grupo juvenil se llama Buen Samaritano El apostolado de ellos sería el servicio A los hogares de ancianos Tanto al hogar La Piedad Y al hogar Oasis de las hijas Santa María de la Providencia Luego el grupo que ya dijo Eliana El grupo misterio de amor de la ciudad de Aregua Que ellos su apostolado sería La evangelización a través del arte Que sería el baile, el canto Entonces ese servicio ellos brindarían a la comunidad Luego tendríamos el grupo juvenil Sembradores De la Providencia de la ciudad de Caballero Ellos brindarían el servicio En una comunidad de hermanas Al cual el servicio le llamamos Techo Fraterno Que es una comunidad de la que vienen Vienen diferentes personas con capacidades Digámosle necesitadas Y ellos vendrían a comer Y luego se retirarían Entonces ellos estarían sirviendo A ese apostolado en el techo fraterno También el mismo apostolado Se realiza en la ciudad de San Joaquín En el techo fraterno El grupo juvenil se llama Jóvenes seguidores de Cristo Y ellos estarían también brindando ese servicio Los diferentes grupos juveniles Así como ya nos estaban diciendo Luego podemos pasarle bien las informaciones De los horarios, etc. Y esos serían los diferentes grupos juveniles También tendríamos En Caguazú Centro Tendríamos dos grupos juveniles activos Primeramente en la Casa de Buenos Hijos El grupo Misioneros de la Caridad Que brindarían su servicio Tanto también en la parroquia Como en la escuela Y luego el grupo de Guayaquicua Que se llama Apóstoles de la Caridad Ellos brindarían también su servicio A la comunidad Misionando Muy bien Vamos entonces ahí con Flaviano A ver un poco Flaviano Tu mensaje sobre todo para los jóvenes A ver, los que quieran también seguir Porque en el Monburguibre Yo ahí Entonces hay muchos otros jóvenes Que nos están viendo Y que pueden tranquilamente Sin estar allí presente La espiritualidad guaneliana Sin embargo se puede también Entrar a formar parte Yo por ejemplo Quiero invitarle a todos los jóvenes A que sean partícipes También de esta gran obra De la obra de San Luis Guanela De venir a visitar Digamos voy a hacer una pequeña invitación A visitar a los abuelos A conocer al grupo juvenil guaneliano A conocer también nuestra casa de formación La parroquia Y toda esa cosa Y también por ejemplo Quiero hacer una invitación A los jóvenes También para visitar a las abuelas Del oasis De Santa María de la Providencia ¿Dónde está eso? Está cerquita de nuestra De nuestra congregación O sea Sobre Sobre Primer presidente Primer presidente Ya Así también Y bueno ¿Y qué tal con los jóvenes? A ver Que vayan contra corriente Porque sé que es difícil hoy en día Ser un cristiano católico Y para los guanelianos Es mucho más difícil aún Porque tenemos que imitar Pero al pie de la letra A nuestro fundador Y todavía vivimos en un país Que no logra ser inclusivo totalmente Entonces animarle a que desde donde estén Tengan esas aptitudes Y fuerza Muy bien O sea Apuntan mucho entonces a lo inclusivo ¿Verdad? Sí En la formación Justamente sí Ancianos Enfermos Personas con discapacidad Los rechazados por la sociedad Los más pobres económicamente Claro Que son los que asistimos en nuestros comedores Sí Y hay mucho que hacer Así que por eso les animo Y el paraguayo puede por sí también Es por y a juer y co ¿Verdad? Por las personas O sea Ese es mucho Por eso que el carisma también guaneliano Puede entrar muy fuertemente en Paraguay ¿Verdad? Porque el Paraguay Siente verdaderamente O sea El paraguayo ¿Verdad? De por sí Oye Pero hay que encaminar Hay que encaminar Y hay que ayudar ¿Verdad? Para que eso tenga sentido de servicio después Sí Y así como Justamente dijo el padre Por ejemplo Flaviano No había experiencia guaneliana Pero Si ustedes creen O están viendo En qué carisma acercarse Pueden contactarnos En la página del movimiento Estamos Movimiento Juvenil Guaneliano Tanto en Facebook Como en Instagram Y ahí pueden comunicarse Directamente con nosotros Y les pasamos los contactos Claro O si quieren también Ser parte de algunos De los grupos juveniles Claro Bueno y ahora aquí en las pantallas Nosotros ya estamos poniendo Ya aparecen ya aquí Para que se contacten A esos teléfonos Y a esas páginas Bueno y Antonio Y vos Tu mensaje ahí Para todos nuestros jóvenes Yo quisiera dirigirme De manera especial A todos esos que están ahí afuera Y que están sintiendo En su corazón Son esa llama de amor Que nosotros hemos sentido Y seguimos sintiendo Que no tengan miedo De entregar su vida al Señor La congregación guaneliana Les ofrece un espacio En donde puedan acercarse Poder discernir bien Y si se sienten Identificados con el carisma Las puertas Siempre van a estar abiertas Para la formación Religiosa Y sacerdotal Tenemos una página en Facebook Que se llama Pastoral Vocacional Guaneliana SDC Paraguay En donde pueden tener Un contacto directo con nosotros Ahí también aparece El número del formador Del hermano Teodolino Y no va a haber ningún problema Si quieren visitar la obra Si quieren tener una experiencia De algunos días con nosotros También organizamos Experiencias vocacionales En donde se le abre las puertas A esos jóvenes Que están sintiendo Esa inquietud Sentir la inquietud La llamada Es algo muy lindo Y muchos Seguramente se sienten como No sé Extraños Pero no es así Habemos muchísimos Que estamos sintiendo eso Que nos estamos aventurando Y seguir al Señor Seguir a Cristo Es una de las mejores experiencias Que podemos tener en la vida Claro Bueno Entonces Así nosotros estamos Ya casi llegando al final De nuestro programa Como siempre Jóvenes para los jóvenes Presenta todas las Ramas Las posibilidades Tantas lindas ¿Verdad? Que los jóvenes Hoy Nos presentan Y nos dicen Como opción de vida Eso es lo importante Nosotros pasamos Por el deporte Por la danza Por el arte Por la música También con estos jóvenes Que se dedican No simplemente a esas cosas Porque también Vienen que jugar a mí Y ven la partida Ahí ¿Sí? Bueno, bueno Pero yo la venden de equipo Todos son de guaraní ¿Verdad? Todos son de guaraní ¿Verdad? ¿O no? Sandy que bechece que no hay nadie Bueno, muy bien Y así sucesivamente ¿Verdad? Entonces Nosotros miramos la riqueza Y como Dios Y como Dios también Nos llama A cada uno Dentro de una vocación Tan importante ¿Verdad? Y por eso Para finalizar Como siempre Jóvenes para los jóvenes Tomamos hoy Desde El primer libro De Samuel El capítulo 3 Este llamado Tan lindo Vocacional De Dios Hacia Samuel Que lo llama Shamael Justamente quiere decir El llamado De Dios ¿Verdad? Que dice la Shamael Y fíjense Lo que dice En el capítulo 3 Versículo 1 En adelante El joven Samuel Servía al Señor En la presencia De Elí La palabra del Señor Era rara En aquellos días Y la visión No era frecuente Un día Elí estaba acostado En la habitación Sus ojos Comenzaban a debilitarse Y no podía ver La lámpara de Dios Aún no se había apagado Y Samuel Estaba acostado En el templo del Señor Donde se encontraba El arca de Dios El Señor Llamó a Samuel Y le respondió Aquí estoy Samuel fue corriendo A donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Porque me has llamado Pero Elí le dijo Yo no te llamé Vuelve a acostarte Y él se fue a acostar Y así continúa La lectura Al comienzo Son tres veces En que va apareciendo Y por fin después Samuel al final Vuelve junto a Elí Y aquí es donde Elí dice Estoy en el versículo Ya 8 Dice Aquí estoy Porque me has llamado Entonces Elí Comprendió que era el Señor El que le llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si alguien te llama Tú le dirás Habla Señor Porque tu servidor Escucha Qué interesante esto entonces Al comienzo Hay como un ping pong Con Dios En este llamado Hay como un tiro Y afloje No comprendemos Todo completamente Al inicio Pero también Elí Está como representando A un director espiritual Tampoco él comprende Al inicio Lo que le está pidiendo Samuel Que le interprete Que le diga Que le oriente Para que él pueda Tomar una decisión Solamente al final También Elí comprende Y dice Aquí hay algo más Dios está llamando A este muchacho Y por fin entonces Le abre la puerta A la conciencia Para que diga Dile al Señor Habla Señor Que tu siervo te escuche Entonces esta es la propuesta Para nuestras familias Y esta es la propuesta Hoy Que queremos dejar A todos los jóvenes También Cuando el Señor Nos llama En nuestra conciencia A través del servicio Como estos jóvenes Nos estaban presentando De un servicio Muy especial También dentro De esta espiritualidad Juaneliana Entonces Responder al Señor Y digamos juntos Habla Señor Que tu siervo Te escucha Y así concluimos Una vez más Nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Muy contentos De participar Con estos jóvenes Muchas gracias También por la presencia Gracias a usted Que Dios les bendiga Que tengan mucha fuerza Mucho entusiasmo Para llevar adelante Una misión tan grande De trabajar también Con estos Que nosotros llamamos ¿Cómo se le llama ahora? La inclusión La inclusión Y nos despedimos De Jóvenes para los jóvenes En familia Y nos vemos El próximo domingo Hasta la próxima Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes